Hoy amanecí sin razón, ni culpa alguna De repente él se acercó, sin miedo, no Su forma de andar, su cuerpo, me volvió loca Él es su razón, su seré el cari Conocer el recuerdo para ser distancelé Cor instalé, te malpá que le sé ale Le mec t'a chupé por un coquillé a la volé Palme m'projí de la calle, y la taille Mó coféa e yo, nánamye no no, oh no Máye boya e yo, nsísimó fóa na yaman Ay, esa rúmba e yo, es el menino, es el robot Ay, esa rúmba e yo, es el menino, es el robot Rúmba Ay, ay... Mó coféa e yo, nánamye no no, oh no Máye boya e yo, nsísimó fóa na yaman Ay, esa rúmba e yo, es el menino, es el robot Ay, esa rúmba e yo, es el menino, es el robot Ay, esa rúmba e yo, es el menino, es el robot Ay, esa rúmba e yo, es el menino, es el robot Ay, esa rúmba e yo, es el menino, es el robot